Saludos mi gente, Darwin Rodríguez 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 a hacer la lucecita está aquí abajo está ubicada acá abajo porque este es la lucecita que vamos a cambiar lo que vamos a hacer es con una puñita o un planito pero que no está cogiendo bien pero aquí se coge con planito se saca y ahí está la lucecita muy sencillo bien presionamos esto esto acá un poquito incómodo hacerlo con una mano pero así lo logró ok ahí está y lo sacamos acá entonces vamos a carlos nuevos y lo que vamos a hacer es que vamos a carlos los nuevos que compramos es el proyecto el que proyecta el logo de subaru y esta proyecto entonces está supuesto que aquí caiga y ahí está está aprendido pero hasta que no esté oscuro no nos vamos a dar cuenta como dice el lobo entramos primero acá y luego acá ahí y ahí quedó ok ahí está para que oscurezca un poco para enseñarles cómo se ve ok bueno mi gente y ya está oscureció y así es como se ve el lobo así es como se ve el lobo la cuarta y ahí se ve el lobo subaru ustedes saben esta es la F-150 mía está afuera F-150 mía ahí es como se ve el lobo ok bueno mi gente ya ustedes saben si les gustó el vídeo suscríbanse al canal denle like y compartan ok ustedes saben Darwin Rodríguez DR Auto que es el otro oró Ok big ag